Dice Corral sobre las declaraciones que presentaba antes de saludarlos de Silvano Aureoles que esas declaraciones fueron a título personal y explicó que durante la reunión que realizaron en Monterrey los gobernadores que integran la alianza federalista únicamente trabajaron en responder a la propuesta del presidente sobre el acuerdo nacional por la democracia que no hablaron del posicionamiento sobre las acusaciones contra García Cabeza de Vaca dice que no comparte los términos expresados y que su postura celebra que su compañero de partido haya decidido dar la cara y enfrentar de manera transparente la acusación para defenderse lo cierto es que el presidente sigue insistiendo en que se hagan públicos los archivos y las acusaciones sobre García Cabeza de Vaca lo que podría dejar peor parados a estos personajes Marcelino Así es, sí pues esta aclaración de Corral pues es para hacerse un lado para aclarar que durante esta reunión que tuvieron en realidad pues no se tocó ese tema en ningún momento y que bueno pues esta defensa que está ahora intentando hacer Cabeza de Vaca que Silvano Orioles lo pueda defender y que esté montando todo este show mediático de tener un supuesto apoyo popular que la gente, la ciudadanía, el pueblo tamaulipeco esté saliendo a las calles a marchar, a concentrarse en grandes mítines para salir a su defensa pues es una burda broma y una ofensa para los mexicanos, para los tamaulipecos a quienes el mismo gobierno del estado de Tamaulipas los pone en riesgo en medio de esta pandemia obligarlos a los trabajadores del gobierno del estado a marchar, a concentrarse en este miti que generó el gobernador Cabeza de Vaca pues bueno refleja la desesperación en la que se encuentra y respaldamos totalmente al presidente López Obrador que la Cámara de Diputados pueda hacer pública esta información que se tiene en contra de Cabeza de Vaca al igual que se hizo con el general Cienfuegos